Compañero de cantos y labores Compañero de la libertad En el campo donde dejas tu vida así Tu presente y tu futuro estás Tu presente en la tierra que cultivas Tu futuro será tu bienestar Hoy nos encontramos acá dándole cumplimiento A la premisa de la suprema felicidad social Planteada en el plan nacional Simón Bolívar Lo lindo de esta actividad es hermoso Creo yo que hay un poco más de 500 niños aquí Y la comunidad integrada realmente A dar un día de alegría A los niños de estas comunidades Que son de bajos recursos Actividades como esta son el preámbulo de lo que viene Una de las ideas de este festival ecológico infantil A través de los niños es la cohesión de estas 11 comunidades Para los niños y con los niños Pero que no fuese únicamente darles un juguete Sino que pasar un momento de alegría Aprender jugando De no reproducir ese tipo de actividades asistencialistas Celebrando un festival ecológico infantil Con la confluencia de todos los interesados Televisoras comunitarias, radios comunitarias El poder popular en pleno Junto a los nuevos trabajadores y servidores públicos Fundamentalmente este es un trabajo con las comunidades Para convertirse en el poder ellos mismos Este es una vinculación entre las comunidades Cimarron y el INSIT Junto al gobierno bolivariano y el colectivo Cimarron Que es expresión del poder popular Un grupo de jóvenes que ya desde hace tiempo Vienen realizando trabajos con las comunidades En pro del desarrollo del poder popular Que los líderes comunitarios sobresalgan Y tengan un poder de decisión Con las comunidades y las comunidades con nosotros Nadie está más arriba que otros No, estamos de la mano conduciendo procesos El principal que es el de empoderamiento popular Hacia la comuna Todo proyecto productivo Necesita un acompañamiento importante sociopolítico Y ese acompañamiento debe ser integrado Conectado con las propias comunidades Por eso un proyecto que es financiado Por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación LOCTI Se le está incluyendo ese componente de manera fuerte Por eso nos hacemos acompañar de un colectivo El colectivo Cimarron Parte del colectivo Cimarron está en esta institución Responsable de uno de sus proyectos de investigación Una fábrica socialista De un compuesto que se llama Quito Sano Lo procesamos a partir de la concha de la cangreja Y el camarón Estamos vinculando con las comunidades adyacentes Al galpón Porque creemos que ese espacio Tarde o temprano tiene que ser de la comunidad De manera que ella se empodere Y pueda impactar socialmente En todos los ámbitos Como el económico Indispensablemente para mejorar su calidad de vida Ese proyecto busca transformar Las relaciones sociales de producción Y fortalecer el vínculo Entre las comunidades organizadas de la zona Y el gobierno bolivariano Y las instituciones del estado Esta actividad que ha sido de gran relevancia Tanto para la comunidad El colectivo Cimarron como tal Y el instituto Bueno, que nos une la idea De que las cosas en este mundo Pueden ser mejor Y pensar que hay que trascender La teoría a la praxis Intentando hacer una sola fuerza Una fuerza que sea transformadora Que le dé vida al poder popular Y que demuestre Que la patria nueva es posible Y es necesaria Muy buena, muy buena para los niños Sí, claro Esto es algo que es recreacional Y algo que O sea, los niños tienen como entretenerse Algo distinto Muy bueno, muy bueno Cuando bailaron las chamas ¿Por qué? Porque bailando Bailaron bien Cuando fue que Estaban los payasitos Porque estaban haciendo Jugando Estaban jugando Los payasos Cuando bailaron Todas las cosas me gustó Porque lo hicieron muy bien Sí Lo del payaso No, estuvo bien Porque los payasitos O sea, lo hizo bien Que sea por los niños Que están Muy bien Este, porque Fueron cuentos Actividades Porque el payaso Hacía mucha marido No abandones La tierra, compañero Que la historia Te lo agradecerá